Denunciando desinterés por parte de los órdenes de gobierno, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional exige al Ayuntamiento de Campeche imponer multas a quienes se les sorprenda tirando basura en el malecón de la ciudad y en el manglar. Aunque no especificaron de cuánto pretenden sean las multas, dijeron que es necesario hacer entender a la ciudadanía los problemas que acarrea el tirar desechos en estos lugares, sobre todo en áreas protegidas como el manglar, donde hace algunas semanas se registró un siniestro de gran magnitud. Alejandro Brown Gantuz, integrante del Albiazul, pidió a la alcaldesa Namarte Escalante Castillo que le escale las riendas a las direcciones competentes, tanto de servicios públicos como de turismo, para evitar que esto genere un mal aspecto de la ciudad. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!